Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de JugandoEnLinux.com. Mi nombre es Erjor, en esta ocasión me acompañan Prevader. Hola, ¿qué tal? Y son Link. Muy buenas. Pues os prometimos, creo que dijimos en algún momento del año, que antes de acabar este 2023 nos juntaríamos para hablar otro nuevo podcast y demás. Y bueno, ha sido un poco sobre la bocina, la verdad. Hoy estamos grabando a día 28 de diciembre, parece una broma, pero no. Esto es verídico, estamos aquí grabando el Día de los Inocentes. Y vamos a hablar de unos temillas que están saliendo últimamente. Pero antes de empezar la entrada de Nandarina, que me contéis, chicos, ¿qué ha sido este año para vosotros? ¿Quién empezó tú o yo? Dale, es un Link. Pues la verdad es que este año ha estado bastante bien desde mi punto de vista. Steam sigue subiendo mucho, las cuotas en Linux creo que más o menos está más o menos estabilizada. También es el año en que las apps y las basadas en apps le han dicho adiós a Ubuntu, las son las más usadas. KD también ha mejorado bastante. Waila tiene, no voy a ver sus poemitas, pero más por el lado de los escritorios y de los programas en sí. Y de la verdad es que ha sido muy bueno. También software en force open source, que es muy bueno, quitándonos un par de juegos que ahora comentaremos. Pero bueno, además yo lo creo que ha sido un buen año. Este ha sido el año de Linux en las consolas portátiles. Sin duda. Pero te has fijado, ¿no? Ha dicho Steam, ha dicho Waila, ha dicho Arch, que no se baja porque lleva mucho tiempo, pues lleva mucho tiempo y no se baja de la cima en las estadísticas de Steam. Pues he cogido las de noviembre. Bueno, Steam OS, que es la de la consola portátil, el PC portátil de Steam Deck, está en el 43%, que se dice pronto, 43% de los linuxeros ya es Steam Deck. Hay una Arch inmutable y tal, seguido de Arch Linux, que es lo que a mí me sigue explotando la cabeza. Arch Linux, con todo lo que es Arch Linux de distribución avanzada, está casi en el 8%. Si le sumo a Manjaro, que ha bajado muchísimo, que está casi en el 4%. ¿Hay algo que justifique la bajada de Arch como tal? ¿De Arch o de Manjaro? Perdón, de Manjaro. Bueno, yo no creo que hubo mucho... Manjaro tuvo una subida al principio, ¿no? Los principios fue un poco como ese Arch fácil, el nuevo Ubuntu, ¿no? Pero basado en Arch. Pero ha ido arrastrando esos problemillas o problemazos que ha ido cagadas monumentales, en algunos casos. Y yo creo que está ahí con... Arrastra esa mala fama. No lo sé, pero veo mucha, mucha, mucha crítica a Manjaro. Yo la sigo usando, no la veo mal. Es cierto que mi propuesta para 2024 va a ser que me paso a Arch. Casi que ya la uso las dos. Arch y Manjaro. Y me gusta mucho Manjaro por la simpleza, perdón, Arch por la simpleza, ¿no? Y quitar lo justo, lo que quiero, y ya está. O sea que Manjaro, pues bueno, no tiene esa... Es una más... Ubuntu, ¿no? Tipo, meten todo y quizá no sea tan... Es más generalista, ¿no? A la hora de instalarse y tal. En fin, creo que Manjaro, Arch, SteamOS lo siguen reventando. Ubuntu sigue ahí. Minunmin sigue por ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente del gaming me gusta tanto Arch? No sé, no lo... No termino de... Los jugones de Linusero somos tan... Bueno, al final lo que creo que buscamos en Arch, Manjaro o en alguna distro de estas es que está siempre al día. Al final vivimos... Todavía no estamos en ese punto en el que podamos decir que los drivers son lo más estable. O sea, en el sentido estable son, quiero decir. Siempre queremos la última tecnología. Siempre queremos la... O necesitamos, o estáje no tanto, necesitamos las últimas extensiones. Había... En el mundo de los drivers libres, por ejemplo, costó mucho llegar a OpenGL, a hacer... O sea, a todos los perfiles de OpenGL. Entonces, tenías que estar siempre con el último driver instalado. En Nvidia, es cierto que el driver privativo de Nvidia siempre ha soportado lo último de lo último. Las extensiones tanto de OpenGL como de las de Vulkan cuando salían. Pero necesitabas actualizar el driver para tener esas extensiones al día. Entonces, yo creo que hay... En el mundo gaming, yo por lo menos vivo todavía en ese planeta de... Oye, tengo que tener un poco lo último porque necesito las últimas bibliotecas para que funcione bien todo. Todos los juegos, básicamente. Los últimos drivers para que... La mayor compatibilidad de hardware, por si quiero cambiar la gráfica, por si quiero cambiar de joystick. Porque sí que quiero hacer cualquier otra cosa. Como que necesito lo último de lo último, ¿no? Entonces, eso, Arch, Gentoo y alguna de esas han estado ahí proviendo lo último de lo último. Es cierto que desde que... Desde que la aplicación esta que ya se incluye, ¿no? La ISO de Arch, Arch Install. Bueno, pues ha hecho un poco más... Ha facilitado mucho la instalación de Arch. Porque es cierto que la instalación de Arch no es para cualquiera. Y mucho menos. Me cuesta hasta a mí. Ojo, que no me la está dando ya aquí de... Pero quiero decir, ya son muchos años. Y quizá para alguien así más novato o un usuario así medio que no esté tan curtido en batalla. O que se atranque en algún punto que no sepa salir, ¿no? Arch Install ha hecho mucho para que en diez pasos, literalmente, tiene un... El sistema muy, muy... Muy simple, como es su filosofía, sin ningún añadido, sin ningún blog, nada. Pero... Pero bueno. Facilitado y creo que eso le ha hecho un favor a Arch en decremento del manjaro. Si la gente tiraba por el manjaro muchas veces era porque no era capaz de... O le asustaba o tenía reticencia a la hora de instalar Arch. Sí, la verdad es que es un... Ah, sí, o sea... De hecho, la última vez que... Cuando me compré el nuevo PC... Claro, todavía es un poco de viejo. Y se... Se mueve... Arco. Se mueve a Arco. Bueno, aquí no me acuerdo. Y bueno, ya... O sea, tenía instalado... Un nuevo ordenador, incluso en el nuevo instalar manjaro. Por otro lado, sobre todo, de la Welfry, que es... Más picadita. Y a los... Dos o tres meses me tocó de larga porque por alguna relación de manjaro... Tenía clics en la... En la AMD. Algo que no he vuelto a tener Reinax. De hecho, los de los clics de manjaro fueron... Por la misma razón. O sea, yo puedo poner los pedazos en plan... En un momento usual con la envidia y ahora con la MD... Yo puedo poner más... La gráfica... Que con ARCH no me ha pasado nada. Pero vamos, yo creo que... La verdad es que es lo que... Lo que asistió a mucha gente, ¿no? De... Estaba de ARCH... Es... ¿Cómo instalar? Pero... Asistir a ARCH... Estar con Gento. Que eso sí que... Tiene que ser un buenitero para instalarte un Gento. Otra combinación que también... Mucha, mucha gente instala ARCH con Plasma. No sé si... Que ahora será otra parte que vamos a tratar... El tema de los escritorios, ¿no? Hay mucha costumbre... Manjaro, de hecho... Su primer escritorio era XDFE... Luego Plasma y luego Genome. Hay una tendencia, ¿no? Y SteamOS... Pues bueno... Ahí apostando con... Con Plasma... Con ARCH... Hay una tendencia, ¿vale? Cosa que a lo mejor... Pues Ubuntu... Con... Con su... Bueno... Genome parcheado, ¿no? Pues... No está en esa... En esa onda, ¿no? Está más... Bueno... Pues... Un escritorio... Porque es, ¿no? Un escritorio más generalista, sí, sí. Aunque de vez en cuando, pues... Han estado trabajando, ¿no? En un parche de genomes... Hasta... Hace mucho... Para intentar que... Su compositor pueda... Usar la... El refresco, ¿no? Variable, creo recordar. ¿El refresco variable o el triple buffer? Y no sé si el triple buffer también... No, el triple buffer le han metido ahora... Plasma, ha metido un parche... Plasma lo está implementando ahora, pero hace poco... Bueno, Canonical, sí, ya no está... Claro, es que ahora ya no sé... Sí... Sigue han estado trabajando en mejoras en el... Porque no sé si es Ubuntu o directamente Genome. Es sobre sí mismo. Mejoras en el... Mutter, Mater... No sé cómo pronunciarlo. En el compositor de Genome. Para hacerlo más eficiente. Como se llama menos batería. Funcione mejor y tal. No sé si era el VRR o el triple buffer. Porque el triple buffer lo acaban también de implementar en... Bueno, el VRR no está implementado. Hay un merge que lo introdujo. Bueno. ¿De dónde viene este nombre? Thor Ascayo. Bueno, en fin. El caso que Genome, como comentaron y a la segunda parte que venimos con este tema, también se está durmiendo un poquito en la Urala en el tema del gaming. Es cierto que ya sabemos que no me cedora... Por ende, Red Hat, pues su objetivo quizá... Bueno, puede ser el gaming. Sí. Pero principalmente otro tipo de producción, ¿no? Es lo que quiere, pues es un sistema para sus servidores. Lo vende a las empresas, pues lo más... Lo más... Y no... No sé hasta qué punto. Su objetivo es el gaming, ¿no? ¿Qué ha pasado con Novara? Novara, que hace exactamente dos días de actualizado. Y nos ha sorprendido mucho... Bueno, nos ha sorprendido por su... Por su distribución madre, que es Fedora. Que está totalmente centrada en Genome. 100%. Tiene, digamos, distribuciones hijas. Pero en los spin, ¿no? Se llama, si quiero recordar. Que sí, con otras criterias y tal. Pero, bueno, son más proyectos más al margen. Comunitarios muy pequeñitos. No entra dentro de, digamos, la rama oficial, ¿no? Pues la sorpresa ha sido que... A partir del 26 de diciembre, Novara se va a basar en KDE. Por si no sabéis, Novara es la distribución que hace... ¿Cómo se llama este hombre? Sí, Glorious Errol. Exactamente. El mismo... Glorious Errol. El mismo que... Se encarga de las revisiones de Wine y Proton de G. Glorious Errol, sí. Exactamente. Hace sus versiones súper avanzadas, súper experimentales. Y muchas veces que... Consiguen que los juegos funcionen mucho antes en esas versiones de Proton. Que es lo mismo que saca Valve, ¿no? Con sus... Diferentes versiones de Proton. Este hombre me... Me... Bueno. Evidentemente... De gaming, Linux... Y un enorme etcétera, pues... Sabe muchísimo. Y dice que... Que Genome, pues no... Está un poquito atrasado. Y pone varios ejemplos. Supongo que el cambio... A lo mejor no sienta bien a que quede claro, pues... Ha puesto varios ejemplos de... Que está pasando con Genome para que... Hayan decidido... Pero bueno... No quiere decir que lo elimina, sino que... De primero va a ser KDE Plasma. El... Refresco variable... Hablan de que llevan tres años esperando un parche... Que no... Que Genome no aplica. Tienen que meter manualmente. Eh... Hablan de realidad virtual en Wayland. Tienen que parchearlo también. Cuando parece que en Plasma funciona. Hablan del escalado... ¿Cómo se dice? Sí, el fraccionario. Es que ya el... El escalado con decimales. Vamos a ver. Cuando queremos que... Ciertas pantallas... La letra se mantenga un tamaño... No tengas que... Eh... Bueno, pues eso en Wayland era un poquito complicado. No estaba del todo... A veces no funcionaba del todo bien. Una aplicación a esta puede salir con la letra muy pequeñita. Otra con la letra más grande y tal. Parece que eso en Plasma está... Bastante. Y por último habla... Sí, perdona. No, porque mira que pensaba que el... Que el tema del... Escalado con decimales en Genome. Lo tenían antes. Yo pensaba que lo tenían antes. Se metió antes. Pero... Eh... Parece que no funciona de... De todo bien. Sí. Eh... Dicen que... Eh... Aún en Genome está marcado como... Future experimental. Desde el año 2019. Cinco años. Ah, desde hace cinco años. Mientras ya se ha implementado... En KDE. O sea... Es un... Future... Bueno, un... Un añadido que han... Al... Al compositor. Pero que está en modo experimental. Con lo cual, pues bueno. Parece que no siempre funciona... No debe funcionar correctamente. Cuando... Cuando está así. No lo tienen del todo para pasarlo... Digamos... A un... A una manera estable, ¿no? Eh... Y por último... Que esto... Bueno, esto ya es una cosa... Habla de... Los drag and drop. O sea, el... Arrastrar y soltar... Del... Eh... Del navegador de archivos, ¿no? Dicen... Problema... Pongo que estará cansado de alguna cosita de estas que... Genome, por la simplicidad, no quiere añadir... Y no le... En fin... Una serie de... De... Eh... Puntos que ha... Ha planteado para... Para hacer este cambio... Eh... Con lo cual... Pues dices... Eh... ¿Qué está pasando con Genome? Una... Una fundación, ¿no? Con tanto peso... Bueno, sobre todo habla... Y bueno, el último punto... Y quizás uno de los más importantes... Perdón, que se me ha olvidado, eh... La integración con Steam... Que esto es algo que no... No sabía yo que... Que era así... Eh... Dice que... Eh... Val... Eh... Envía... Diferentes parches y tal... Para que Steam... Funcione... Correctamente... En KD Plasma, ¿no? Eh... Bueno... Tiene sentido... Sí, sí, hombre, tiene sentido... Yo me he encontrado algún parche que me ha sorprendido... En la Steam Deck... Que no he visto en... El escritorio... Normal... Cosas que... Bueno... Ellos van... Eh... De hecho, creo... ¿Cuántos tienen contratados? Si no recuerdo mal... Uno, dos, tres, cuatro... Creo cuatro que yo sepa... De los principales desarrolladores están contratados... En nóminas, tal vez... No me sé el número de... De los contratados... Nicolás es uno... Que es uno de los principales... El famoso Nate... ¿No? 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 Y... Creo que el que lleva el tema del... De... De... De Cawin... Del compositor... Y alguien más me suena... ¿Quién más? Más todos los que cogeron puntuales... En fin... No, no, no... No entiendo cómo Genove... Como vuelvo a repetir... Con una fundación con tanto... Con tanto poderío... Ha recibió hace poco un millón de... De euros... Sí, eso te voy a decir... Hace poco... Les ha caído un mogulón de pasta... Bueno... Tiene Red Hat... Que sus trabajadores... Pues... Están ahí... No ha... Colaborando constantemente... ¿No? Porque ya sabemos que Fedora y Red Hat... No son lo mismo... Pero... Así... Y... Y... Y claro... Dice... Bueno... Y Ubuntu que también colabora con parches... Para... Exactamente... Que el... Uno de los parches... No sé si es el de... Como tú dices... El del triple útero... Pero... Recuerdo que... Que Canonical ha estado... Poniendo parches... En... 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 Para... Para hacer funcionar... Algunas de las características del... Del gaming... Eh... No sé... Red Hat se está durmiendo... Con el tema de IBM... Que está reestructurando y tal... Está a otras cosas... Y... Y... Y vamos a tener el próximo... Caso de Ubuntu con... Con... Con Genome... De que se duermen... Se despistan... No sé... Me... Me llama la atención... Pues... Sí... No sé... Eh... Al final... El tema de... De que Novara se pase a... A... A KD... Por defecto... Creo que no le... O sea... Sorprende pero no sorprende... O sea... Al final yo... O sea que decir... Me parece que es un paso lógico... No es... Eh... Me... Me suena raro... O sea... A mí me sorprende... Un poco en la línea que tú estás comentando... Me sorprende que Genome nos esté poniendo las pilas con... Con este tema... O sea... Eh... Ubuntu... Lleva ya una temporada intentando poner salida con el mundo gaming... El tema de los Snap... Que si funcione... Que funcione... Eh... Steam... Envía Snap... Que funcione mejor... Como que han querido retomar ese... Esa posición de líderes que tenían en el gaming... Que la han ido perdiendo poco a poco... Y... 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 Como que querían entrar con más fuerza en... Hace no tanto... No sé si ha sido este 2023... Creo que ahora ha sido este 2023... Ponían en un... En un post... En un blog suyo... Que querían volver a... A centrarse en el... En dar soporte al entorno del gaming... Y... Se daba por hecho... Yo daba por hecho... Que eso implicaba también en el escritorio... ¿No? Al final... Se metieron el tortazo... Cuando intentaron utilizar su... 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 Su escritor Unity... Lo abandonaron por Genome... Han estado invirtiendo pasta... Recursos... Bueno, va a ser... Recursos que... Hasta es que lo mismo... Y es... Es raro... Es... Es raro... Además... Genome encaja bien... En el mundo del gaming... Quiero decir... Yo quiero jugar... ¿No? Pues un escritorio sencillo... Ligero... Que sea liviano... O sea... No... No es... Igual no tiene los applets... Que tiene plasma... Que lo puedes llenar... Puedes llenar escritorio... De un montón de applets... Que bueno... No te van a consumir... El rendimiento infinito... Pero bueno... Es como sencillo... Le doy a jugar... Y juego... No encaja... En la filosofía de diseño... Incluso... En particular... Un poquito mejor que KD... O sea... Al final KD es más... Ese escritorio clásico... De Windows... De toda la vida... Genome es más... La visión minimalista... Y sencilla... Sleek de... 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 De Apple... Es... Es... Es raro... No sé si no tiene los recursos... Si los recursos los están dedicando... En... En otros temas... La pasta la tienen... O sea... No es un tema de problema de financiación... No debería ser un tema de problema de recursos... Simplemente parece que no les interesa... Que no lo... Que no quieren más... O sea... No... La verdad es que sí que... Es raro, ¿no? Al fin y al cabo es... De los usuarios más usados... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que se está dormiendo... En... 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 Pasa que se está dormiendo de luego... De luego... De los usuarios... Y... De todos modos... Es una pena... Al fin y al cabo, ¿no? Porque hay... La gente que usa el nombre... Y claro... Esto puede hacer que muchos gamers... Digan... Hostia... Pues... La verdad es que... La plasma... O... O creo que le va a restar usuarios... O no... O no es para mí... Sí... Y además que no es bueno que... 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 Que genomes se durman los laureles... Por un tema de... Competitividad... O sea... Por un tema de competencia... Competencia, perdón... Además... Estamos en el mundo de software libre... Aquí todos somos amigos... Todos somos hermanos... Y vamos de la mano... Pero en el fondo... Está bien que... Haya... Dos o tres... Grandes escritorios... O dos o tres grandes soluciones... OpenShort... Está igual... El escritorio da igual... Lo que queremos... Para fomentar un poco la... El desarrollo... La innovación, ¿no? Al final... Que no te acabas picando... Oye... Que estos han sacado... No sé qué... Pues nosotros lo vamos a hacer... Y lo vamos a hacer mejor... ¿No? Al final... Siempre... Eso siempre está ahí... Y te aprovechas del código abierto... Para introducir la mejora... Que ha hecho el otro... Y te la llevas a tu lado... Y la mejoras un poco... Cuando... Es como hablar de... Chromium... Y... Y Servo... El motor de Firefox... Es malo... Igual me voy a decir... Hacer un poco... Es malo que solo haya un motor... Por muy libre que sea... En el mundo web... Y es malo que solo haya una alternativa... O sea... Entonces... Está bien... Debería... O sea... Lo suyo sería que Genome... En el mundo del gaming... También apuestara un poco más... Porque luego como escritorio... O sea... Como escritorio normal... Si no queréis jugar... Es una martilla... Pero si están quedando atrás... ¿Dónde no se quedan atrás? Es que me estaba recordando... Que hay uno de estos chicos... Famosillos de... Está trabajando ahora... En KD Plasma... Con sueldo de Valve... Nicola... Un chico italiano... Nicola... No recuerdo bien el apellido... De hecho... Tienen muchísimos vídeos... Que le vuelve loco Genome... Dice... Esto lo voy a copiar de Genome... Esto lo vamos a poner... Y de hace mucho tiempo... Algo que... Que veo... Es la flexibilidad que están teniendo a la hora de decir... Muy bien... Muy bien... Esto de Windows está muy bien... Esto de Genome está muy bien... Lo vamos a meter... Eso... Eso... Bueno... Pues le está... Supongo que en su día... Valve... Busco como tú dices... Un escritorio clásico... Flexible... O lo que... ¿No? Menos... 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 Menos fricción... Y menos fricción... Con el que viene de Windows... ¿No? Quieres encontrarte... Lo mismo... O no vamos a mentir... No es el que viene de Windows... No quiere capear... Quiere lo mismo... Cuanto más... Igual sea... Menos problemas... Pero cuando decimos lo mismo... Vamos a decir la misma... Filosofía... Sí... Dónde están las cosas... Cómo llegó a tal sitio... Y cómo... Tal vez... Sí... A ver... Si alguien se ofende... Porque digo que... Cadet y Windows... No... No... Lo siento... Pero vamos... O sea que no... No, no... Ni mucho menos... De hecho... No lo digo por ti... Yo digo por si alguien dice... Que has dicho loco... Que no sé qué... Bueno... Se entiende... Quiero... Se entiende... Se entiende... Pero... En fin... Yo creo que... Que ha sido un poco... Sorpresa... Volviendo al tema de antes... Sorpresa... El cambio... No porque una distribución... Cambie a plasma... El tema del gaming... Porque ya hemos hablado antes... Hay mucho... Mucho tirón en Arch... Hay mucho tirón en Manjaro... Si ves a alguien con gaming... Pues lo ves siempre... Plasma... Plasma... Es lo... Habitual... Eh... Dios... Tengo ese... Vaya... Pero claro... Novara... Fedora... Y todo lo que... ¿No? Genome... Puro genome... Son puro genome... Pues... Claro... Ha sorprendido... Muchísimo... Esto pues... Alguien en... Alguien en Fedora... Debería de... Preguntarse... Si... Si... Pues va bien... Bueno... Yo creo que... Asunto... Reflexionado... Si... Creo que... Este año... Vuelve a ser el... Año de... De Arch... En el gaming... Para mí sin duda... Y... Arch Gaming... Y... Sigo esperando... Esa distribución... Inputable... De Valve... Para... El resto de... De... Humanos... Que no tenga una Steam Deck... Yo creo que no va a llegar... ¿Sí? ¿Tú crees que no va a llegar? Ah... Yo creo que están muy ocupados... O sea que... Están muy ocupados... ¿Y en qué están han ocupados? ¿Pasamos al siguiente tema? Bueno... Y el siguiente tema que tenemos en la mesa es... Es... Steam... Con sus planes... Para trabajar en el mundo de la VR... De la realidad virtual... El éxito que está teniendo... La nueva revisión de la Steam Deck... La Steam Deck OLED... Y... Yo la verdad es que... Tengo muchas ganas de que... Val... Presente algo relacionado con... Con Steam VR... Unas nuevas gafas... Yo creo que todo el mundo ha puesto... A ellos ya han confirmado que tienen... Un proyecto en... En... En marcha... En el que están trabajando... Ahora no me viene el nombre... En clave del proyecto... Pero bueno... Tenían algo montado... Tenían algo en marcha... Y yo tengo muchas ganas... Porque... Personalmente... Dudo mucho que haga un upgrade... De mi... De mi... Ordenador personal para jugar... Ya tengo la Steam Deck... Y estoy muy contento con ella... O sea... Es que... Me está empezando a dar de... Sopas con ondas a... A mi... A mi PC... A pesar de que la gráfica es un poco mejor... Pero el soporte... Que tiene Steam Deck... Deja en pañales... A mi... A mi... Gráfica... Y... Y la verdad es que... Me tienden unas gafas de red virtual... Pero no creo que me cumpla unas gafas de red virtual... Que no estén soportadas... Oficialmente por Valfi... Que no sean tipo MetaQuest 3... Que no necesitas un ordenador para funcionar con ellas... ¿Vosotros cómo...? La patente se... Perdona... No, no, no... ¿Con vosotros cómo lo veis? La patente se llama Deckard... Deckard... Eso es... Que no me acordaba... Deckard... Deckard... Y ahí... Bueno... Ahí ha habido... Sí, hoy río tendinta... Sin decir... Intentando buscar... ¿Qué es eso de Deckard? Sin decir nada... Ya... Tienen a la gente... Muy tonta... ¿Eh? Con... Pero... Sí... No se sabe... ¿Se sabe? Bueno, no se sabe... Pero me parece mucho que pueda ser después... Unos tipos MetaQuest... Pero... No sé... Tienen que ser... Llegar muy finos, ¿eh? Para que vaya bien en juego... Porque, bueno... No sé... ¿Habéis probado la MetaQuest? No... ¿Las dos o la tres? No, yo... No puedo usar... ¿No puedo usar hasta marea? No lo estimaría... Se ha condenado mucho de las... Cuando yo he probado en eventos... Me ha dicho... No, tienes que quitar la gafa... Digo... ¿Tienes que quitar la gafa? Nada... Yo no me la voy a quitar... Pero yo tenía el cierre... ¿Qué te digo? No, no... Con las nuevas no... Con las nuevas gafas... No, no, no... Antigua... Alguna mejor... Alguna antigua y tal... Pero las nuevas ya... La Index... Se pueden poner gafas... Y las West... Yo creo que todas, ¿no? Sí... Yo creo que las también... Las nuevas las... Yo las he probado todas con gafas... Las de Sony y las nuevas... Creo que también soportan gafas... Yo diría que todos... Entienden que... Las gafas van a estar ahí... Las primeras, primeras... Sí... Las viejas... Las películas aquellas y tal... A lo mejor era más... Pero... Pero todas las nuevas ya... En fin... Yo... Tienen que... Que sea un hardware... Que sea independiente del ordenador... Que sea capaz de tirar... No sé cómo lo van a hacer... Esas son las Quest, ¿no? Al final las Metacuest 3... No tiene ordenador... Son un Android... Con su propia tienda... Y no... Claro... Pero es un Android... Bueno... Tienes... Pepinos, ¿eh? O sea... Con Android... Ya... Yo estoy esperando esa versión... VR de Cyberpunk... Es como narices... Es como narices... ¿Cuál va a tirar eso? Sí... Pero eso es como decir que... O sea... Que quieres que... Bueno... Se va a ver como lo puedas ver en la Steam... No, pero por ejemplo... Un Horizon... Un Horizon... No sé si habéis jugado el juego... Al 1... Al 2... Al 1... El 2 todavía no está en PC... Pero hay una versión VR... Que no sé si esa versión VR... Va a llegar al PC... En la Sony... En esos famosillos... Que bueno... Que escala... Que tira con el arco... Con la VR y tal... Dudo que llegue... Pero por ponerte un ejemplo... Vaya... De... De... De juego así... Que no sé si una... Un Android... Puede tirar... Más que un Android... Yo creo que es el... Si tiene su micropotente... Si tiene su... Tal... O sea, debería funcionar como... Como un pepino... No sé... Mucha resolución... Mucha... Doble pantalla... Y tiene que mantener... Y tiene que mantener... Una frecuencia... Muy estable... Por encima de 90... Creo, ¿no? 90 es la que... Recomiendo que sea... A partir de 90... 90 Hz... Y 90... Y 90... Y 90... Perdona... Mínimo 60 por ojo... Ya son 120... Mínimo... Sí, pero para que no tenga... Sensación de mareo... Creo que era partida 90... Creo recordar... Vaya... Pero bueno... Eh... A ver... El mayor problema que pueden tener... O sea... Hay dos factores que influyen... En unas gafas... O no... De buenas gafas... En un... PC... Y consumo... Y calor... Es lo único que... Te puede afectar... O sea, que si... Porque tú le puedes poner una... 4.090 ATI... Vale... Si consigues encajarla... Eso modera lo que quieras... Pero necesitas una batería... Eh... Nuclear al lado... Y... Y necesitas también... Refligación líquida... Si consiguen el equilibrio... Será suficiente... Por ejemplo... Con las... Con las gafas de Sony... No sé si es exclusivo de Sony... Pero sí que sé que las de Sony lo hacen... Lo que... O sea... Ahora casi todas las gafas modernas... Llevan infrarrojos... Que apuntan directamente a... A los ojos... Para ver dónde estás mirando... Y lo que hacen es que en el centro... En el centro de tu punto de vista... De lo que estás mirando con tus ojos... Se ve nítido que flipas... Pero en el borde es todo difuminado... Y le bajan la resolución... Entonces... Solo tienen que mantener a la resolución... En el... En el punto donde tu vista se está enfocando... Y se está centrando... En el resto... Difumina... O sea, difumina... Baja la resolución... Perdón... Entonces... Cuando vas girando los ojos... Pues las pantallas se van adaptando... Tenemos un mini delay... Se van adaptando un poco... Y el área se va suficientemente grande... Para que no se note mucho... Y entonces... Baja la resolución... En donde tu ojo realmente no... No percibe con detalle... Y tú está... De igual... No lo vas a ver... Nunca lo vas a ver... De manera natural bien... O sea... Tú miras a un punto fijo... Los laterales... No los ves nítidos... Entonces hacen lo mismo con las gafas... Entonces... Juegan con eso... Por ejemplo... A no necesitar... Que sea... Todo el rato... Perdón... La máxima resolución funcionando... A reajuste... Son truquillos que... Que están sacándose... O sea... Aprovechando las nuevas capacidades de hardware... Pues... Si a donde estás mirando... Vale... Pues... Gestión así... Eso no significa que... Eso tampoco es una panacea... Eso no te ayuda... A conseguir algún frame más... En algún momento... Pero entiendo que es aplicar... Todas estas... Todas esas técnicas que tienen... Por debajo... Para no necesitar tanto hardware... Y poder sobre todo... En unas gafas portátiles... Reducir batería y calor... O sea... Consumo de batería... Y calor... Sí... Yo... Yo llevo muchos años... Queriendo... Incale el diente a la VR... Y sigo esperando algo... Que no sea un disparate... Eh... Podría ser las cuales... Pero... No me puedo hacer una... Me tengo prohibido... Hacerme una cuenta de Facebook... De meta... O sea... No me valen... Y... Y claro... Val... Se sacará algo... Potente... Y... Sobre todo... Funcional... Que funcione siempre... Porque... Ainda está muy bien... Ya la he probado... Alucinante... Genial... Genial... Pero lo que tú dices... Es un... Cacharreo de Harley... De... Y de equipo... Tienes que tener un equipo... Tenías que tener un equipo medianamente potente... Para... Para tirar de... De la máquina, ¿no? Eh... Nada... Yo... Star Half Life... Que tengo muchísimas ganas... De hecho, tengo un familiar con gafas... En Half Life... Tengo que ir a visitarlo para jugar... Bueno, que sea... Que sea... Hay que hacerlo en el sitio... Pero... Hay que hacerlo en el sitio... De hecho, me ha dicho que es uno de los mejores juegos que ha jugado... En su vida... Alguien que... Bueno... Como nosotros... Le encantan los videojuegos... Con muy buen gusto... Dice que... Ha sido una de las experiencias más satisfactorias que ha tenido... No se lo esperaba en un juego de realidad virtual... Eso lo he dicho también... Hay un asesorado que lo está... Haciendo un mod... O algo para... Sí... Para hacer la ciudad... Que lo hace como... Sí... 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 Ya salió... Se le decía... El otro día... En... No me acuerdo donde había uno que comentaba... Dice... Yo no tengo gafas... Lo he jugado con el mod... La experiencia de juego... Comentaba... Bueno... Es la que es... Porque está pensado para... De la red virtual... Y al jugarlo sin red virtual... Pues... Quierde mucho... Si la historia está muy bien... Pero... Le faltaba el punto... De la red virtual... Que es donde está la gracia... Del juego... Sí... 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 Yo voy a empezar a ahorrar... O sea que decir... Porque las gafas... Que sea que... Bueno... Cualquiera de mil pavos... No van a ahorrar... Lo sabemos todos... O sea... Esto no va a ser... Ahorra... Te la compra... Y vamos a tu casa a probar... Bienvenido... No hace... No hace un show... Y no las vende... Hacemos un live aquí... Vamos a tu podcast en directo... Y las vende... Y las vende... La verdad que es una tecnología... Que yo llevo... Muchísimo año... Loco... Por encargar el diente... Pero... No termina... No termina... Pero es... Es muy caro... Es el problema... Es que es muy caro... Es muy caro... Y la pena... Es la alternativa... Que tienes... Con las cuales... Que bueno... Si fuera otra empresa... Quizás te lo pensabas... Pero... No quiero que... Bueno... La otra alternativa... Son las de... Son las que están por venir... De Apple... Que cuestan... 3.000 euros... ¿Cuánto costaba aquello? ¿Cuánto costaban las...? 3.000 dólares... Una cosa así... Puedo ser... O 2.000 dólares... Es una salvojada... Es que... ¿A dónde vais? Bueno... Bueno... Ya sabemos... Ya tiene... Ya vale 2... Supervese en su valor... Bueno... Lo que te vende Apple... No... No... Es que te vende... Calidad... Eso sí... Calidad... Que todo te va a funcionar... Perfectísimamente... Como ellos quieren... Pero... Pero el precio de... No para mí... No, no, no... No, no... Eso sí... O sea... Lo... Bueno... Tiene su caso de uso... Pero creo que no es tampoco para gaming... Y... Y desde luego no es para hablar de privacidad... Y de... Libertades del usuario... Pero bueno... Bueno... Privacidad sí le venden... A ver... Te venden mucho... El tema de la privacidad y tal... Algo tienen que... Se queda dentro de su... De su... Cortijo, ¿no? Con algo tienen que competir con Google, ¿no? Pero... Sí, sí... Pero... 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 3.000 pavos... Perdona, pero... Para ellos, ¿no? En fin... En fin... Tenemos muchas ganas de VR... Y que funcione en Linux... Hombre, por supuesto... No me voy a repetir... La actualización ha venido con muchos... Arreglos para... Para... Eh... 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 Linux... Y ya, espera, porque... Sí, a ver... Siga por ahí la cosa... O sea, tiene que ir por ahí... Tiene que ir por ahí sí o sí... ¿Está claro que están preparando algo? Bueno, lo han dicho, obviamente... Pero yo creo que no les va a quedar... No va a faltar mucho para que hagan un anuncio... Ah... Qué sé... En el Q2 de 2024, después de que acabe el año fiscal de 2023... Eh... Que termina en marzo, sí... Yo creo que van a empezar a... Creo que van a empezar a... A saltar perlitas... Vale... Y ya que estamos hablando de... 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 De Valve... Ha sacado hoy... O ayer... Creo que ha sido hoy... Los... Juegos más vendidos... En el 2023... Perdón... Los juegos que más dinero... Más ingresos brutos... Han generado en el 2023... ¿Vale? Dice juegos, ¿no? Juegos... No dice hardware... No dice hardware... No hace truqui, truqui... Aquí no hay truqui... Aquí directamente... Eh... Uy, he visto ahí CS2... Sí... Tenía aquí unos apuntes de CS2... Yo iba a sacar la pistola... Y iba a empezar a pegarle tiros... Bueno... Eh... En las nalgas... No sé si habéis podido echar un vistazo a la lista... Eh... He visto esta tarde algo... He visto que para Steam Deck, por ejemplo... Estaba... Eh... Steam Deck... Me ha sorprendido... Eh... Me ha brotado... Entre... Entre... Eh... Eh... Está en el... Lo más... Vale... Lo más jugado... Porque era entre los más jugados del año... Era una energía brotado... Sí... Según el número diario de jugadores... En las Steam Deck es curioso como platino... Cosas que me sorprenden infinito... Es... Elden Ring... O sea, de lo más jugado en Steam Deck... El... Sí, sí, sí... El... What's Legacy... Pío pensaba que se había pegado un castañazo... Ese juego... Y resulta que no... Bueno... Tuvo su... Momento boom... Y... Ya, pero... Platino... En... 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 Luego tenemos el Resident Evil 4... Cyberpunk... Que este es... Cyberpunk... Cyberpunk... Debe ser tú... El que... El que... El que... El que remonte esto... Bueno... Cyberpunk... Lleva meses... Yo llevo tres meses jugando a Cyberpunk... Empecé a jugarlo y de repente miré y dije... Don... Llevo 38 horas... ¿Esto qué es? Sí, sí... Claro... Es un puro vicio... Con sus pequeños fallos que siguen por ahí rondando... Pero... No baja de los 40 FPS... Es que alucinante... Y de cómo esta máquina puede tirar de... 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 Es alucinante... O sea... No he tenido ni un momento en Cyberpunk que diga... Uy... Qué tirones... No puedo manejar bien el personaje... No puedo apuntar bien... Hay mucho... ¿Sabes? Mucho movimiento en la escena... Y tal... No... Funciona... Perfecto... Pues... Pues... Pues sí... Está al 50%... Me tinta... Pero... Todavía no... Yo voy a esperar un poquito más... A ver si he bajado... Porque es que tengo una lista... Una lista... Pendiente enorme... Entonces no... No me da... Vale... Otro que me sorprende muchísimo... Bueno... Hay dos que me sorprenden mucho... Vale... Eh... El Baldur's Gate 3... O sea... No me sorprende... Que sea de los juegos más jugados del año... Salió en septiembre... En agosto... En septiembre... Para PC... Y lo ha petado... O sea... Se está llevando todos los premios de todos lados... Entonces... No vamos a negar que debe ser una joya... Lo que me sorprende es que... Es un juego... O sea... Yo en mi cabeza... El concepto de jugar era de jugarlo en PC... O sea... Teclado y ratón... Teclado y ratón... Vale que lo han... Lo han hecho pensando en consola... Porque saben que lo quieren sacar en la Play 5... Y lo quieren sacar en Xbox... Y han adaptado los controles... Pero... Es como... Es como antinatura... O sea... Es en plan de... ¿Estamos hablando de PC? Te digo una cosa... Eh... En... En... Enero empecé a jugar Project Zonboy... Y decían... Eh... Tiene verificado para Steam Deck... Y... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede pasar esto? Project Zonboy es un juego de... Ratón, ratón, ratón... Ratón... O sea... Constantemente... O sea... Pero no... Mover personajes... Interactuar con absolutamente... Todo el mundo... Te digo todo el mundo... Quiero decir... Todos los objetos... Todo... Todo... A tu alrededor... Todo... Eh... Y... Y de repente probé... A ver... Estaba muy acostumbrado al ratón... Me costó mucho... Pero lo... Lo... Lo habían adaptado perfectamente... A poderlo jugar... Con trucos... Con su... Vale... Algún menú así... En radio... Tal... Pero... Pero... Lo han adaptado... No se va al Duel Game... No lo he visto jugándolo en la Tinder... La verdad... Solo lo he visto en... En PC... Yo por lo que he visto... No... Me presto mucha atención... Porque tampoco... O sea... Como sé que lo voy a jugar... No necesito... Ver mucho más... Entonces... Me he creado... O sea... Ver mucho gameplay... Para evitar cualquier tipo spoiler... Debe trabajar con... Con menús radiales en pantalla constantemente... Como pues... Al final... El juego debe ver como por tirada de dados... Entonces... Me aparece... Porque no lo he jugado... Y os he dicho... No lo he querido ver... Pero creo que te va saliendo... O sea... Que puedes mandar... Cambiar entre menús radiales... Que no... El combate... No es en tiempo real... O lo puedes pausar... Vale... En estos juegos... Puedes pausar el combate... Normalmente en estos juegos... Siempre puedes pausar el combate... Tomar las acciones... Y seguir adelante... Entonces... No sé si es que... Es por turnos... O directamente es... Que pausas el combate... Y tienes menús radiales... Y por ejemplo... Comentabas antes... En VR... Pero bueno... Que también en... En cuando normal... El... Coño... Que no se ha comentado antes... El de... Los dinosaurios... Metal... Que son roboces... Ah... No me sale el nombre... Que era eso... No... Que el protagonista es una chica... Ah... Horizon... El Horizon... Perdón... El Horizon... El Horizon por ejemplo... Funciona con esos menús radiales... Al final para seleccionar las armas y demás... Es súper intuitivo para un mundo... Entonces yo creo que han traído algo parecido al... 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 Entonces... Me... Me... Alegra saber que tiene... Que funciona... Que tiene tanto tirón... En la Steam Deck... O sea que decir... Le da... Bueno... Y creo que... Que la consola ya se ha... Demostrado de mí sí misma... Que funciona... Que sirve... Y que... Puedes lo que quieras... Pero es... Que el juego del año... Que probablemente vaya a acabar siendo el juego del año... Para todas las... Publicaciones... Y... Funcione desde el día uno... En la Steam Deck... Sin ningún problema... Que el del ring siga siendo el número uno... En la Steam Deck... Sin ningún problema... Muy bien... Pero luego... Tenemos el Starfield... El Starfield... En... En Windows... Microsoft... 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 Microsoft en Windows... Y luego que la gente no se cree... Que Microsoft va a aportar a Wine... Es que... Está esto... Está un pelo... Está un pelo de caer... Está escrito... Yo... O sea... Son... Son cosas que... Que... A mí me sorprenden positivamente... O sea... Que los puedes dar por hecho... Pero... No está de más que se... Se reafirmen... La verdad... Entonces... La lista de... De juegos... Más jugados en Steam Deck... Es un mix de cosas... Que dices... Pues... Cualquier cosa... Perdón... Y un punto interesante de esto... Es que saber que estos juegos... Están funcionando en Steam Deck... No se espera en los próximos años... Un cambio... Un cambio... De calidad... En la generación de consolas... Que se vienen... Por lo menos hasta 2025... 26... No se habla de una nueva... Play... Xbox... Que... Rompan con el... Con este... Porque al final... Los videojuegos tienen que funcionar... En las consolas de ahora... Si las consolas... Lo que me sacan PS5... Me lo puede tirar... De Steam Deck... Tengo asegurado... Los próximos juegos... Este... De este nivel... De calidad... Bueno... Aquí hay dos cosas... Bueno... Se supone que... El ciclo del Xbox... Y de... Play 5... Termina en... Cuatro años... Creo... Cinco... O sea... Que son cada ocho años... Más o menos... Ya llevan unos cuatro... Pues sale otros cuatro años más... Hasta que salga la nueva... O empiece a romper ese tema de las nuevas... Eso... Pero bueno... Cosa que ya no te garantiza... Que tienes ahí... Como comentas... Tienes ahí... Unos añitos... Para ir tirando... Sí que... El gran problema que han tenido estas consolas... Ha sido... El... El COVID... El problema de... Que hubo de falta de componentes... De no poder vender consolas... De no poder fabricar... Y no poder vender... Entonces... Hubo muchos juegos... Que han salido en Play 4... Que no salieran... No iban a salir en Play 4 originalmente... Pero los tuvieron que adaptar... Porque no había consolas... Todo esto iba a ser... Por ejemplo... En Ragnarok... Yo me he jugado al Ragnarok... Este año en la Play 4... Porque... Sony tenía que vender... Vender juegos... Y no le rentaba la inversión... ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Y... ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Entre muchas comillas... Es en la Unreal 5... ¿Vale? O sea... No han podido... Aprovechar ese motor... Hasta ahora... Ahora está empezando a aprovecharse ese motor... En los nuevos hardwares... Ahora están las... Las gráficas también... Que Nvidia tampoco pudo... Porque sí, sí... Todos queremos AMD... Pero en el fondo el caballo... La bestia parda en gráfica... Sigue siendo Nvidia... Cuando te vas a topes de gama... Y no ha podido vender 4.090... O 4.080... Como ha querido hasta ahora... Y ahora se está viendo... Están empezando a salir cositas... Con el Unreal 5... Se supone... Que es un motor versátil... Como para adaptarse a... Gráficas menores... Pero eso está pensado para... Para machacar el hardware... Entonces... Creo que vamos a empezar a ver... Juegos... Que van a salir en el hardware actual... Que van a hacer sufrir a la Steam Deck... Bastante... Lo que no sé si Unreal 5... Le... Vamos... No sé si está mejorando ese punto... Pero... Se le acusaba de... De ser muy dragón... Dragón incluso cuando... Cuando no hay... Cuando no es necesario... O sea... Un alto consumo de CPU... Necesita... Tiro de... Tiro de núcleo... Etcétera... Etcétera... Pero yo lo veo ahí... Más un problema de optimización... Lo que está teniendo... Epic... Con Unreal 5... Pero eso es cuestión de tiempo... A que mejore un poco... Pero tampoco... Yo esperaría... Que... Que baje sus... Sus... Requisitos... Como un poco... Que forzca más... Por lo mismo... Pero no... Que vaya... A no consumir todos los núcleos... Necesita vender muchos pavos... En Fortnite... Para... Porque Tencent... Tencent está... A2B... No sé... Epic... Cómo... Cómo va a gestionar el tema... De... Que se le viene... En fin... En fin... He visto ahí... Por ahí otro juego... Otro juego... Oh... Veo ahí... CS2... Counter Strike 2... ¿Qué pasa con el Counter Strike 2? Cuéntanos... ¿Qué pasa con Counter Strike 2? Pues... ¿No sé... ¿Habéis jugado vosotros? ¿On League? Yo sí... No... No... No juega mucho... Bueno yo... Me enganché... En verano cuando salió... La verdad que fue una sorpresa... No sé si fue el juego así... Esperado del año... Y... Sobre todo por los Linuxeros... ¿No? Había sacado una alfa... Unas betas... Todo para Windows... No esperábamos lo peor... Que no iba a salir... Y se sacó... De la chistera... Versión final... Con Linux nativo... Sin problema... Sin problema... Funcionando perfectamente... O sea... Tecnología Valve... Windows... Linux... Proton... Y motores y demás... Surce 2... Funciona a la misma maravilla... El juego muy bien... Le faltan muchos modos... Eh... El rendimiento... Bueno... El motor es más exigente... Pero la verdad que bien... Muchos fallitos... Para un competitivo... Que han ido solucionando y tal... Pero... Se está dando... Se está dando un problema... Que no sé si Valve... O está... Viendo venir... Si le va a poner solución rápida... Además creo que debe dar una solución extrema y radical... Y es que se le está escapando a los... Los jugadores... Quiero decir... Desde agosto aquí... Eh... Counter-Strike ha perdido más del 30% de los jugadores... Estamos hablando de... De un millón... Que estaban jugándolo... Que es verdad que tiene mucho hype... En la... En la salida... ¿Vale? Pero de un millón... A menos de 700.000... ¿Vale? O sea... Una cosa muy regular... Para un juego con tanta novedad... Ojo, ¿vale? Que sea el tema... A un juego con novedad... Que debería mantener... Si no ese millón... Del primer hype... Que no... Que no... No es lo normal... Pero... Mantener, ¿no? Durante un tiempo ese... Ese... El caso que... El juego... Está plagado... 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 De... De tramposos... Tramposos... Gente tóxica... Etcétera, etcétera... Y no pasa nada... Me gusta verlo de vez en cuando... Algún directo... Algún chico que siga o no... Profesional... Y... Y alucinante... Alucinante ver gente... En... En el top... Mil... Del mundo... Y ve gente que llega al top mil... Con... 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 Con trampas... Con... Con chetos... Con... Con hacks... Pero de lo más descarado... Entonces... Arruina totalmente... Arruina totalmente... Hasta... Estoy hablando de jugadores profesionales... Jugadores que se ganan... La... Sueldo... Jugando a Counter Strike... Y que se meten a jugar el juego... En sus niveles... O sea... Niveles de Global Elite... Están encontrando... Chetos... Constantemente... Y no pasa nada... Y lo reportan... Y un tío que ha llegado... A ser el mil... En el mundo... O sea... Lleva meses subiendo... En ese... Ahora han sacado un Premier... ¿No? Que es como un competitivo así... Mundial... Donde... La gente va haciendo puntos... Y... 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 Y una lista... ¿No? Plagadísimo... Plagadísimo... Brutal... Ya le pasaba antes... Pero... Se le está yendo a las manos... Y... 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 No sé qué espera... Yo la verdad es que... No tenía ni idea de... O sea... Si sé que tienen problemas de chetos... Eso da igual el juego... Es decir... Eso es... Sí... Por desgracia... No... Tiene un cheto... La gente... Con mentalidad perdedora... Necesita ganar... A cualquier precio... Aunque sea haciendo trampas... Yo no le veo la gracia... O sea... O sea... Puedo verle la gracia... Vamos a hacer... Vamos a jugar todos... Con trampas... Para hacer el minga... Y echarnos jajas... Y en una partida... Que no cuente para nada... Vamos a hacer... A ver quién... La lía más para... Y jiji jaja... Pero la verdad es jugar en serio... Yo no lo entiendo... No entiendo el hacer trampas... Qué sentido tiene... O sea... Te tienes que sentir como un perdedor... O sea... Que decir... He ganado... Pero haciendo trampas... Es que no tiene que ser... No tiene que ser sacioso a cero... Y yo no lo entiendo... No va conmigo... Ahora... Luego... Iba a decir... Que cada uno es libre de hacer lo que quieras... Tampoco es verdad... Porque la ruina es la experiencia... La ruina es la experiencia... Mucho, mucho... Al que quiere jugar normal... Y lo que... Si me has ganado... Me has ganado porque es mejor que yo... Y si te he ganado... Te he ganado porque soy mejor que tú... Creo que eso es lo sano de la competición... ¿No? Y donde debería estar la gracia... Entonces... Todos los juegos... Por desgracia... Tienen problemas con los... Con los cheetos... La pérdida del... Del 30% de usuarios de Counter Strike... No lo... No lo sabía la... La verdad... Estoy viendo que con todo... Sigue siendo... El juego más jugado de Steam... ¿Vale? Sí... Es una máquina de hacer dinero... Es una máquina de hacer dinero... Bueno... Están los dos primeros... Entre Counter y el Dota... Pues ahí están... Generando... Generando millones... De hecho... Dota... Pues hace poco... Noticia... Muchas gracias... ¿No? Porque a un streamer en directo... Sí... Le soplaron... Le soplaron un... Un... Un ban... Eh... Eso es lo que se espera... Que se hagan en Counter... Lo que no sé... Es que... Que... Que esperan... Si es que no tienen... Los medios técnicos para cazar... O... O humanos... Para cazar a tanto... A tantísimo... De verdad... Debería... Ahora mismo... Entre cuentas robadas... Cuentas falsificadas... Cuentas que tienen chetos... Y bueno... Tóxicos ya ni te cuento... Porque eso... Sería para tratar... Un podcast entero... De cómo... Steam... No solo Steam... Epic... Y además... Tratan el tema de la toxicidad... En... En los videojuegos... Eh... Perfectamente... Yo creo que... Un cuarto... Un cuarto de... De... De los jugadores de Counter Strike... Se los podía encargar... Eh... Que lo que hace la gente... Se va... A Faceit... Que son unos servidores privados... De Counter... Muy... Con su propio... Su propio... Anti-sheet... Eh... O... O ESEA, ¿no? Que es... El otro... El otro... Privado... Pero claro... Paga una cuota mensual de 9 euros... Eh... Te tienes más o menos fichado... Te puedes buscar una tarjeta o un móvil... ¿No? Para... Para hacer... Pero bueno... Ya... Te pones mucha dificultad a la hora de hacerte una cuenta... Y... Y... Y no se cortaron un pelo en... En... En cerrártela y se acabó, ¿no? A la mínima... A la mínima... Entonces... Eh... Estábamos hablando del caso de Dota, ¿no? Habían puesto como un... 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 Un premio, ¿no? A la gente que va detectando Dota... Le da un premio... Un carbón... Carbón, sí... Carbón se abra... Estuvo... Sí, sí... Y te dice que... Enhorabuena, gracias... Y te borran la cuenta... Para siempre... Que es lo que creo que... Que Steam ya debería de empezar... ¿No? Sí... No a los silencios 24 horas... No a los... Como es muy habitual en Epic... No a los... Sabes... Que te encuentras auténticas... Barbaridades y auténticas... Eh... Sí, porque es que... He reportado cosas que no me explico como siguen estando en Steam... Y... No sé... Que los silencian 24 horas... Para que sigan diciendo barbaridades... De los más brutales que te puedas encontrar en Internet... No sé... Que no sé... Tienen un problema... No les aporta nada... Eso hay que decir... Tienes... Eres la plataforma de gaming más grande del mundo... Punto... Es que si quitarte de 100.000 personas... Lacra... No vas a perder dinero... De hecho vas a hacer más dinero... Porque la gente... Va a decir... Vale... Es un sitio seguro... O sea... El problema... Yo no... Aparte de un tema de tiempo... Porque no... O sea... Están en estos juegos... No me da la vida... Yo jugaría más al Dota 2... Lo que pasa es que es... Absorbe demasiado... Entonces no me da la vida... Pero otro de los motivos por los que no me gusta jugar en competitivo... Es porque te encuentras como dices un poco de todo... Igual no es tan exagerado... Pero... Pero sí que... Sí que te encuentras a gente muy desagradable... Eh... ¿Para qué? Échalos... O sea... Hay que decir... Acabarán en... Algún sitio donde el resto no estemos... O sea... Porque sí... Gente inevitable... Por desgracia... Bueno... Gente inevitable... Gente... Que... Con el anonimato... Hacen y dicen... Cosas que no harían o dirían... Con otras personas delante... Hay gente que igual un poco sí... Pero mucha mucha gente... Es el anonimato... Te da el poder de hacer o decir... Lo que te da la real gana... Eh... Puerta... Puerta... Se van... Fuera... Y han encontrado su sitio... O la nada... Que es donde tendrían que estar mucha... Mucha gente... Yo creo que... Steam... O sea... Como te dices... La plataforma más grande... Epic ya ha tenido un... Valor económico... Pues no... Proteger... Porque claro... Fortnite está lleno literalmente de niños... Y no... No ha protegido suficientemente bien... Sobre todo en el tema económico... ¿Vale? Que era... Era... Era escandaloso... Niños gastándose cientos de... Eh... Dólares... O euros... ¿No? Sin ningún control... Eh... Pero Steam tiene ahí una... Una... Una bomba... Una... Una burbuja... Que le va a explotar... Y ya le va a explotar... Porque... Porque hay una... Toxicidad... Y hay una... Un remanente ahí... Que no es capaz de... De ponerse firme... Y... Y... Y una pata en el culo... Fuera... Bueno... Eso es un... Cáncer... Cáncer para la plataforma... Y para el videojuego en general... Sí... Sí... Sí está bien... Una pena... Era... Bueno... Yo... Habéis... Vosotros habéis hecho vuestro... Goti... ¿No? Vuestro artículo de Goti... Eso es... Viva el Goti... Y... He vuelto a Counter Strike... Pensando que había mejorado... Porque llevaba mucho tiempo sin jugarlo... De hecho ya tenía... Lo tenía casi redactado el artículo... Y lo he tenido que tachar... Cuando he visto la situación... En los directos que sigo... Y tal... Y tacho dicho... Este año nos va a llevar el Goti... Pues es una verdadera... Es una buena... Es una verdadera pena... Sí... Un juego tan clásico... ¿Cuánto años lleva? ¿20? La vida... Déjame que te lo... Lo mira así al vuelo... Pero... Pero... La vida... Echa lanzamiento... El... 12... Lleva... Bueno... El Global of Earth... Sí... Claro... Está hablando... El 11 fue el Global... Y como juegos clásicos... También tenemos... Entre otros... El 0 AD... Un juego... En el código abierto... Un RTS... En el que es Onlink... Nos querías contar... Nos querías contar algo del juego... El 0 AD... Y la verdad es que... Este... Este gran juego... Uno... Uno es que se ha convertido... Hacemos años en unos... Unos grandes juegos de... Tico de los Raptors... Pues... Ha sido un año... Hasta... Por decirlo... Por decirlo así... Para empezar... El... Alfa 27... Que... Se retrasó... No... Sin ningún tipo de fecha... Y por otro lado... En octubre... Pues... El líder del proyecto... Stan... Que anunció que... Que dejaba el proyecto... Básicamente... Él estaba... Él... Se encargaba prácticamente... En la inmensa mayor parte... Del proyecto... Y... Esa clara... Pues... La... La teníamos pasando factura... Porque... Tenían muchas cosas que controlar... Eh... Ya no le... Pues... Ya no necesitaba... O... Con el proyecto... Lo llamas como una... Obligación... Algo forzado... Y... Pues decidió... Decidió dejar el... Eh... Eh... Y... Pues ese día... Pues... No... No... El proyecto... No se ha vuelto a saber mucho más... Eh... No se ha anunciado ningún... Ningún cambio de estriba... Quien le va a su estudio... O quien le va a su estudio... De hecho... Sería lo más lógico... Hubiera más personas... Eh... Y por otro lado... Eh... Pues... Eso... Sin fecha de lanzamiento de la... De la K-27... Aunque el proyecto... En sí no está... Muerto... De todo... Ya que... Bueno... Pues... Y... Antes de... Entrar en el... Agraver esto... Eh... Pues... Vi que... Con el último cómic... Ah... De código... Fue hace... Hora... Eh... No... No estaba muerto... O sea... La gente sigue trabajando... Siguen... Aportando código... Haciendo cambios... Pero... Eh... Porque la verdad que sería... Sería una pena... Porque... De la vez... De los mejores juegos... De código viento... Que tenemos a día de hoy... Y uno de mis grandes juguetes... Como... O bien sabéis... Hostia... Pues no tenía ni idea... La verdad... No... No... Interesante... Interesante el tema... No tenía... No tenía... Ni idea... Y bueno... Eh... Sí... Bueno... La cuestión... Claro... Es que... Eh... Yo también quería... Es comentar... Por ejemplo... El tema de Belore... El tema de juegos... De Google Libre... Algunos que... Están en el top... ¿Vale? Pero a ver... Como decía... Son Link... Belore... Que es uno que yo sigo mucho... Lo han bajado... ¿No? Han bajado... Pero a ver... Por el problema que tiene... Eh... Y Belore... Porque algunos de sus... De sus desarrolladores... Estrella... ¿No? Vamos... Al final... Bueno... Gente que hace las cosas por... No al arte y... En otras cosas... ¿Tá? Bajar el rendimiento... Es que eso que lo veo un poquito... Un año de bajón... Para... Para el tema de juegos... Libre... Solo eso... Pues aquí se queda... Para la posteridad... Esta reflexión de... Tuya... Para el final... Yo tengo que reconocer... Este año... No estoy siendo... Juegos... Juegos libres... Eh... No... No me está dando la vida... De lo que estoy jugando... Por ejemplo... Me dejaron... Para Play 4... Me dejaron Ragnarok... Recomendable... Cuando salga en PC... Si no tenéis que ir... Cuando salga en PC... Yo lo recomiendo mucho... Es... Eh... Mucho mejor que su antecesor... Y no por la jugabilidad... Sino por la historia... Sí... La verdad es que es... Eh... Yo no soy padre... Yo no tengo hijos... Pero reconozco... Que a un padre... Le tiene que tocar la patata... A algunas cositas... Que pasan en el... En el juego... Con los personajes... La verdad es que... Eh... En ese sentido... Los juegos... First Party de Sony... Han madurado mucho... Bueno... Eh... Siempre... Comento que el... El God of War 3... El de la Playstation 3... Era muy divertido... Muy gracioso... Jijejeja... Pero no tenía historia... Era un tío enfadado... Que iba para adelante... Para adelante... Matando todo lo que se encontraba... Sin... Sin argumentos... ¿Vale? La historia no valía nada... Era divertido... Estaba muy bien... Pero no... No... No te contaba nada... Absolutamente nada... Eh... Ragnarok es... Un poco lo contrario... Hay una... Hay una historia detrás... Que va más allá de... De la narrativa principal... De... Una guerra entre dioses... Y la verdad es que está... Está... Me ha gustado... O sea... Luego como juego está muy bien... O sea que... Independientemente de la narrativa... Encima la jugabilidad y tal... Se sostiene... Pero lo que... No un poco... ¿Has jugado a las sofás? Sí, claro... ¿A los dos? Eh... No, al primero... ¿No has jugado al segundo? No, está pendiente... Pendiente... Uf... Uf... Acabamos de pasar a hacer un podcast de juegos de Sony... Pero... Uf... Es... Uf... Es demasiado bueno... Cuando vaya... Cuando vaya a ver a este familiar... No sé si me dará tiempo... Ya... Si tienes demasiadas cosas finitas con él... A ver que tiene PlayStation... Ya... Uf... Pues... Pues... Es que... Pero es... Los... Así como Ragnarok... Lo puedes jugar compartiendo a mando... ¿Vale? O sea... Esto es típico de que estás un rato uno roto a otro... Está no sé qué tal... O con tus niños o lo que sea... Eh... Last of Us 2... Es... Métete en una cueva... Y júgalo tú solo... Y tu partida... Y tu historia... Y tu... Y tu rollo... Vale... Pero bueno... Vamos a volver al podcast de Juegalo en Linux... Para jugar en Linux... Si sale en PC... Cuando salgan en PC... Sony está... Está poniendo mucho empeño en que los juegos... Y a... Y a uno... Verificado... Esperemos... Esperemos que se mantengan... Que sigan sacando... Sí... Los juegos... Supongo que... Tener ahí Spiderman... Meses... Como ha estado... ¿No? Más mal... Cuando se la consola... Pues... Buen negocio... Sí... A ver... A ver... A ver qué tal... No cuesta mucho... Porque de Valve te pone todas las... Las facilidades... Sí... Yo supongo que con esta gente... Grandes... A alguien... El teléfono... Línea directa... Diciendo... Oye... Te voy a preparar el juego... Para que funcione... ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Ajá... Segurísimo... No me asista, claro... O sea... Con el ring que lo hicieron... Acertaron de pleno... Con los juegos de Sony también... Porque saben que... Mucha gente que tiene Sony por los juegos... O sea... PlayStation por los juegos de Sony... Que te la puedes llevar al mundo de PC... Es... Es... Es al final gente que se acostumbra a dejarse dinero... Te explico... Te compras la PlayStation que vale una pasta... Los juegos que valen 60 pavos... Oye... Es una inversión... Que creo que... Acertado... Bueno... Entonces... Cuando puedas... Last of Us 2... De verdad... Vale... Es obra maestra... O sea... Aquí en el corazón... O sea... Tiene un huequito ahí... Para toda la vida... Eh... Pero lo que venía a decir... Es que yo este año no... No he jugado casi a... No he jugado casi a... No he jugado a juegos... Eh... Libres... Entonces no... No estoy siguiendo... No estoy siguiendo... Ningún desarrollo... De... De ninguno... Y... Y la verdad es que... Sí lo sigo... Es una pena... Es una pena... Es una pena... Es normal... Al final... El amor al arte... Está muy bien... Pero al final tienes que comer... O al final tienes... Eh... Tus circunstancias personales... Que un proyecto que empiezas... Hoy... Dentro de diez años... Cinco años... Tres años... Tú no sabes... Ya no eres la misma persona... En el sentido de que... Tus circunstancias cambian... Que igual... Entra alguien en un proyecto... Al ser un proyecto... Trensor... Puede participar... Entre comillas... Cualquiera... Eh... Te puedes cansar de la comunidad... Te puedes cansar de un colaborador en concreto... Eh... El proyecto va hacia donde tú no quieres... Puede pasar un millón de cosas cuando va pasando el tiempo... Entonces... Es natural... Es un proceso natural... Y sobre todo cuando no hay dinero detrás... Cuando no hay... Eh... Una arquitectura... Una... Una organigrama... Como una empresa... En el que sabes quién... Tienes claro quién dirige... Y... Bueno... Estarás más o menos de acuerdo... Pero... Hay un... Camino que se traza... Y cuando... Hay problemas personales... O... Tanto de... Eh... Entre miembros del equipo... O tus... O problemas personales de tu vida privada... En los que no... No sé si es compatible con... Con un hobby... Como desarrollar un bujo... Que consume... Mucho tiempo... Es natural... Es triste... Pero es natural que... Que pasen cosas... Que al final los proyectos se... Bueno... De ahí que siempre se diga... Sí... Que hace falta sangre fresca... Que hace falta recursos... Para poder... Es muy difícil... Es muy difícil gestionar algo tan grande... Con lo cual es un videojuego... Sí... A esos... Niveles... Porque... Sí... Lo que ha sido un H&P... ¿No? Sí, 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 sí... Ojo... Que el otro necesita un estudio entero... Sí, sí... O sea... La verdad es que... Los sitios técnicos del 0AD... Porque... Yo este año no... Pero otros años sí que he estado viendo... Sus evoluciones... Los cambios gráficos... Que han ido haciendo... A cada... A cada unidad... Cómo los han ido tuneando... Modificando... Al final hay muchas horas... De trabajo detrás... De equipos pequeños... Que son muchas horas de... Puedo estar viendo la tele... Pero estoy aquí... Haciendo clic y clic... En píxeles... Para que se vean un poco mejor... Al final... No hay... No hay... Muchas veces no hay reconocimiento... Bueno... El resumen de... Bueno... Tenemos el Speed Dream... Que sabemos que... Que es algo que está de... Cercano a... Jugando al Linux... Ajá... Ajá... Pero... Pero... Y sabemos que tiene mucho empeño... Tal... Pero... Vemos... Los grandes juegos... Super Tools... Car... Que otro... Que siempre ha sido... ¿No? El juego este... Tiempo... Ellos... Ajá... Por ejemplo... Mindtech es uno que sigo yo mucho... Sigue ahí... Bueno... Sigue ahí... Esos no han bajado el ritmo... Empeño con... Android... Puede ser un... Buen... Buen... Mercado... Entre comillas... Ajá... El resumen es que... He visto flojo este año... El juego... Y el software libre... Pues no es una buena reflexión... Para terminar este programa... Ya... Ya... Pero... Bueno... Esperemos que el año que viene... Pues... Pues yo creo que... Así... Yo creo que lleguen a morir... Queremos que sean altibajos... Al final... Bueno... Gente ilusionada en colaborar en proyectos libres siempre hay... Es encontrar... Que la gente encuentre el proyecto que más se encaje... Por ejemplo... Escuchando una de las... Hoy subía un podcast sobre desarrollo de juegos libres... O desarrollo de juegos en general... Me acuerdo que estaba hablando de uno de los... Uno de los... Uno o dos de los programadores de Beloren... Y uno de ellos decía... Creo que eran dos... Uno de ellos decía que... Empezaba a colaborar en el juego porque quería aprender RAST, el lenguaje de programación... Y lo vio... Le pareció interesante... Le gustan los juegos... Y se metió ahí... Y acabó... Acabó siendo uno de los colaboradores principales... Uno de los desarrolladores principales... Simplemente porque quería aprender un lenguaje de programación... Así es como muchos proyectos de software libre encuentran gente... Pues quiero aprender... Pues que me gusta, me interesa... Y me meto y acabo enganchado una temporada larga... O la tesis... Eso es... Eso es... Eso es... Entonces bueno... Esperemos que no falten... Gente que quiera colaborar con estos proyectos... Porque sería una pena... Y al final se entiende que muchos de ellos... Acaban entrando en... En Steam, por ejemplo... Me viene ahora a la cabeza el... My Industry... El OpenTD... El OpenTD... Que... No sabéis su caso... A mí me viene My Industry... My Industry es un juego libre... O sea, es Open Source... Que tiene... Que tiene su versión en Steam... Que vale... Creo que son 5 euros... Una cosa así... Y claramente... Y lo han puesto... Ellos ya lo dicen... En juegos... Open Source... ¿Vale? Pero lo hemos puesto en Steam... Pues por si... Para poder... En sacar fondos... Y es normal... O sea... Y es... Y es... Mucha gente no sabrá que My Industry es Open Source... Y lo ve... Igual les interesa... Y... Y lo compra... O gente que sabe que es Open Source... Pero que dice... Bueno... Pues voy a colaborar con... Con... Con ellos... Entonces... Hay que... Hay que encontrar financiación... Está claro... Difícil... Pero bueno... En fin... Chicos... Yo creo que igual toca ir cerrando ya este podcast... Un buen repaso... Sí... Vale... Este 2023 ha sido un año bastante interesante... En muchos sentidos... Positivos y negativos... Como estamos... Como estamos viendo... Esperemos que el 2024... Sea un año de cosas cargadas de... De positivismo... Vale... Vamos a jugar ahora un poquito a ser... Felicianos y... Y ingenuos... Y vamos a pensar que el 2024... Solamente van a ser cosas... Cosas buenas... Se... Se lo pone difícil... O sea... Este año... Yo he notado... Que nos hemos acostumbrado... A un nivel de... Ya no resulta tan normal... Que viene el triple A... Y lo podemos jugar desde el... Primer día... Y digo... Uff... Nos hemos acostumbrado... Muy fácilmente... A algo que... Que hace nada... Que hace un par de años decíamos... ¡Guau! 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 ¿Cómo esto sigue así? Esperemos que el 2024... Sea igual o mejor... Bueno... Yo ahora mismo en mi radar... No tengo así... Muchos juegos potentes... Que vengan en el 2024... A PC... Entonces igual es un año que esquivamos... Pero bueno... Un poco retomando... Con lo que comentamos antes del... Unreal Engine... Que se vienen juegos... Nuevas jornadas de juegos... En general... O sea... Están previstas... Usando los nuevos motores... Las nuevas evoluciones... Ahí veremos... Hasta donde... Hasta donde llega... Steam Deck... Hasta donde llegan... Eh... Linux... Proton... Para poder... Jugarlos... Eh... A todos... Sin... Sin muchos problemas... Ojito... Has visto el vídeo ese... Bueno... El vídeo... El benchmark... Cyberpunk... En Proton... Cyberpunk... Windows... Y... En el que es un... Oh... Sorpresa... Para sorpresa de nadie... Al final... Al final... Es... Es... Bueno... Es lo que tiene... Tiene un sistema operativo... Que no... Que no espiar usuarios... Que dejar los recursos libres... Para hacer lo que tienes que hacer... Muy bueno... Pero es la verdad... O sea... Si Windows... No se metiera a donde no le llaman... Funcionaría mejor... Pero bueno... Es lo que... Bueno chicos... Ahora sí que sí... Eh... Solik... Muchas gracias... Pues... Hasta la próxima... Que no... Que podamos agravar... Y... Esperemos... Tener algunas buenas intuítas... Con algunas cosas... Y... Tengo contando... Cosas... Cosas buenas de... El tema de gaming... Pues ya no... Fran... Muchas gracias... A vosotros... Y nada... Muchas gracias... Desde mi parte también... Eh... Os deseamos... Un feliz... Fin de 2023... Principios... Una buena entrada año en el 2024... Y nada... Ya sabéis que podéis seguirnos en Telecam... En Mastodon... En Matrix... Y que ahora tenemos una web recién estrenada... JugandoLinus.com... Pasaros por ahí... Que tenemos todos los enlaces... Y nada... Hablamos... Adiós... Gracias por ver el video.